Buenos días, bienvenidos todos y todas. Les presento, tengo el honor de presentarles a Jorge Chinchilla y Lourdes Quesada del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ellos nos van a presentar experimentos con topología. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Gracias. Bueno, la idea de nosotros de experimentar con, experimento de topología es lo siguiente. Cuando estamos siendo formados en nuestra carrera, escuchamos la palabra topología, por lo general, arrugamos la cara. Porque sabemos, de antemano, que es una de las áreas, de la matemática, más pesada, muy muy pesada. Entonces, en mi caso particular, me acuerdo que cuando llegaba a topología, me preguntaba por qué y para qué servía. Fue hasta los años que pudimos entender muchas cosas. La idea de nuestro trabajo es no meternos a la parte abstracta, sino una aplicación. Una aplicación básica y, esta vez, un poco extraña para nuestro mundo. La mayoría de nosotros somos profesores, digamos, hemos trabajado en secundaria, o somos formadores de profesores a nivel universitario. La idea es trabajar un poquito con esa parte de nuestro entorno, la que está en nuestro contacto, que muchas veces dejamos a un lado por meternos netamente a la parte abstracta. Esa es la idea de nosotros en ese tema. Nosotros tenemos un primer objetivo del trabajo. Y es un objetivo, ¿qué le puedo decir?, que ya es muy común en el ambiente. Y es así, resaltar la importancia que tiene la enseñanza, la topología y la geometría desde los primeros niveles escolares, estamos hablando de nivel de niños. En donde ellos van desarrollando sus capacidades cognitivas y descubriendo las nociones matemáticas. Creo que cuando uno lee eso, impacta, ¿verdad? ¿Topología? ¿Niños? Pues sí, de hecho es donde más se da. Cuando uno lee un poquito de esto, encuentra un punto de controversia. Y es el siguiente. Esto es de Piaget, que ya en el 56 lo estaba hablando. Ese Piaget que nosotros conocemos mucho y que influye en nuestra formación como docentes. Dice, en cuanto a los contenidos que deben enseñarse en matemática elemental, nos encontramos, aunque parezca paradójico, con una parte moderna de la matemática, la topología, la cual, según estos autores, es el punto de arranque en nuestra forma de dar clases. Aunque parezca paradójico. Entonces, ¿cómo es esto? Bien, un poquito de teoría. Para Piaget, en sus estudios, él dice que los niños a partir de los 6 años ya pueden absorber esos conceptos topológicos que se van transformando lentamente en conceptos proyectivos y euclidios. Hablemos de esto. Cuando un niño empieza a los 6 años a comenzar a asimilar su entorno, hay una controversia en decir, bueno, ¿qué es lo que él ve? ¿La parte geométrica, la proyectiva o la topológica? De acuerdo a los estudios de Piaget, basándonos en la teoría de él, lo primero que el niño adquiere es la parte topológica, la parte de transformaciones. Posteriormente, viene la parte geométrica. Es decir, que nosotros vemos cualquier figura que está en nuestro entorno, que es geométrica. Y la parte proyectiva, el ver esa visualización. Pero, tanto la proyectiva como la geométrica son, en cierta forma, fijas. Mientras que la topológica es de movimiento. Entonces, el niño es el que adquiere primeramente esos conceptos topológicos, de transformación. Porque es lo que viene a la palabra topología, transformación. Ok. Veamos unos desarrollos. Dice así. Digamos con lo que acabo de explicar. Dice, las primeras representaciones del espacio del niño se va a formar a partir de las percepciones elementales que corresponden a las relaciones de proximidad, separación, orden, contorno y continuidad. Esas cinco nociones son las que el niño va desarrollando en sus primeros años. Y las que le va a permitir atraer lo que tiene su entorno y poderlo hacer en estructuras mentales. Pero estos cinco conceptos es lo que nosotros vemos en un curso de topología y análisis. Entonces, está muy, muy relacionado. Muy, muy relacionado. ¿Qué es entonces la topología? Bueno, ¿qué es? De acuerdo a la literatura, podemos decir que la topología es una de las ramas más jóvenes de la matemática. Totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a dar cuando vemos geometría, cuando vemos teoría de números, cuando vemos álgebra, que sabemos que son ancestrales. La topología es muy moderna. Se dice, de acuerdo a la literatura, que uno de los primeros indicios de la topología aparece ya en el siglo XVII con el nombre de análisis situs, en latín, que esto es análisis de la posición. Un poquito de historia. Cuando nosotros hemos escuchado a Euler, que trabajó mucho con la geometría y también con las transformaciones, y cuando escuchamos a muchos matemáticos como Lagrange, que trabajaron con todas esas teorías de números tan fuertes, ellos se encontraron con que necesitaban algo más en la topología, en la geometría. Algo más de analizarla, no tanto proyectiva, no tanto fija, Euclidia. Algo más. Inclusive Lemnitz trabajó mucho con eso. De ahí que, por ejemplo, cuando dice análisis situs, o sea, análisis en posición, la posición que tiene, y cómo se puede transformar esa índice en los primeros indicios de la topología. Y como sabemos, tiene mucho impacto en el desarrollo del análisis también. Toma elementos de análisis. Porque, algo importante, Cuando nosotros hablamos de álgebra, podemos decir qué es. Cuando hablamos de aritmética, podemos decir qué es. Cuando hablamos de geometría, podemos decir qué es. Pero cuando hablamos de topología, nos pegamos. Porque es de todo un poquito que se agarra. Y al final, qué es. Inclusive, nos atrevemos a decir en unos libros de textos formales, es que la topología de tal conjunto, La topología. ¿Y qué es la topología en ese caso? Entonces, tenemos que entender eso. Vamos a trabajar en esta ponencia rápidamente, con una... Esto es una definición informal de topología. Pero también muy formal. Dice así. La topología es aquella área que ocupa, que se ocupa de las propiedades de las figuras que permanecen invariantes cuando dichas figuras son plegadas, son dilatadas, son contraídas o deformadas, de modo que no aparezcan nuevos puntos, o se hagan coincidir puntos diferentes. La transformación que estamos hablando, o sea, esa primitiva, presupone, en otras palabras, que... Interesante. Hay una correspondencia biunívoca entre los puntos de la figura original que estamos trabajando y los puntos de la figura transformada. Y esa deformación hace corresponder puntos próximos a puntos próximos. Bien. Un ejemplo con respecto a esto. Es, por ejemplo, si tuviéramos una hoja que fuese elástica, que pudiésemos dilatar, que pudiésemos extirar, realizarle algún tipo de movimiento. Si en la hoja nosotros trazamos, por ejemplo, una línea recta y trazamos cuatro puntos en ella y realizamos esta especie de transformaciones, podemos obtener figuras como las siguientes. En la de arriba, lo que hicimos fue estirar la figura en dos direcciones, en la que sigue, en tres direcciones distintas y en la otra en cinco direcciones diferentes. Sin embargo, en todas estas, algunas propiedades cambian con respecto a la original, pero algunas propiedades se mantienen. En este caso, cosas que no han cambiado es, por ejemplo, que se sigue teniendo un único segmento. En este caso, pues, no va a ser recto, pero sigue siendo un único segmento. Sigue teniendo ese segmento dos extremos, un extremo inicial, un extremo final. Y en cuanto a los puntos, para pasar del punto A al punto D, siempre tenemos que pasar primero por B y luego por C. Esta es una de las transformaciones topológicas. Ahorita les explicamos un poquito más esta parte. Otro ejemplo es el tener el círculo y realizar distintas deformaciones. Obtenemos otras figuras que en apariencia son muy distintas, pero topológicamente todas son equivalentes. Al igual que con la esfera, podemos irla transformando de diversas formas y obtener lo que es un cubo. Hay algunas propiedades que se mantienen, a esas propiedades se les llaman invariantes topológicas. Entonces, básicamente, el estudio de las propiedades comunes a las figuras equivalentes es lo que constituye el objetivo esencial de la topología. Visualizar qué es lo que mantiene un objeto al realizar un estiramiento o una deformación invariante al pasar de un objeto a otro. Eso es lo que caracteriza esencialmente lo que es la topología. Y es lo que llamamos invariantes topológicas a estas características que se mantienen al realizar este tipo de transformaciones. Entonces, rápidamente, cuando hablamos de topología, estamos hablando de una rama de las matemáticas que va a estudiar para nosotros, estamos hablando, ¿verdad?, en esta ponencia, de dos ideas. Uno, de un espacio, el conjunto de elementos que vamos a trabajar y que estén bien definidas lo que vamos a llamar vecindades, contornos. Espera un momentito. Santísima, Ismaj. No, no hay problema. Continuamos. Ok. Entonces, decía que la topología, entonces, va a trabajar con dos, digamos, dos entes. Uno que se llama los espacios topológicos, que son los conjuntos con que va a trabajar y que tengan lo que se llaman cercanías, contornos, vecindades bien definidas. Y las funciones, porque nosotros trabajamos corrientemente, ¿verdad?, que conservan esas cercanías, esas vecindades. Y tenemos algo importante. A puntos cercanos, corresponden puntos cercanos, ¿verdad? No más puntos ni menos puntos. Lo mismo, porque la relación es viníbuca. Y se domina espacio topológico y función continua a estos entes que acabo de mencionar. ¿Para qué vamos a ocupar esto? Bueno. La topología requiere un concepto fundamental, básico, que es el homeomofismo. Y es, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una liga y la estiramos, podemos formar con la liga un triángulo, un círculo, cualquier otra figura, ¿verdad? Siempre y cuando no la rompamos. Entonces, cualquiera de las figuras que yo esté formando con una liga, sin romperla, va a ser, todas van a ser topológicamente equivalentes. Y esta noción la vamos a ocupar ahora con el trabajo que vamos a hacer. Ok. Entonces, un niño, cuando está haciendo sus transformaciones mentales, está ocupando mucho de lo que es el homeomofismo. Lo necesita para poder entender su entorno. Entonces, un homeomofismo entre dos objetos es un proceso, entonces, de ida y de vuelta entre dichos objetos. ¿Verdad? Es decir, en un continuo de direcciones, es decir, sin roturas, claramente, porque cuando nosotros hacemos un rompimiento, por ejemplo, yo tengo una liga, la estoy jugando con ella, no importa la forma que tengo, sigue siendo la liga. Ya en el momento que la rompí, deja de ser liga. Se hizo un hilito que se estira así, pero deja de ser liga. Esa es la idea. Entonces, esa es la idea, elementos homeomorfos. Ok. En cuanto a las características y las invariantes topológicas, hay una que caracteriza, como para dar unos cuantos ejemplos, de cómo saber cuándo una figura es equivalente topológicamente a otra. Entonces, para esta parte hablamos de lo que es semejanza topológica. Entonces, pensemos en agrupar, por ejemplo, a todas aquellas figuras que se obtienen a partir de una esfera, en una sola y misma familia. Este tipo de semejanza le vamos a llamar o se le llama género topológico. En el caso de una esfera, todas las figuras que sean equivalentes a ella se obtienen a partir de ella y mantienen su mismo género. Entonces, un ejemplo de eso, son, por ejemplo, todas estas figuras. Todas estas figuras son topológicamente equivalentes. ¿Qué es que el género sea cero? Eso lo que significa es que ella no posee orificios. Esa es una de las características invariantes que se estudian en la parte de topología. Si obtenemos de una figura otras figuras a partir de ella, moldeando la figura, por ejemplo, como con plasticina, tenemos una esfera, moldeamos la figura, obtenemos un huevo, moldeamos la figura, obtenemos una pera, un cinco, etcétera. Todas tienen la característica que no tienen agujeros. ¿Ok? Podemos pensar, tal vez, que el cinco tiene un agujero, pero para que el cinco tuviera necesariamente un agujero, tendría que pasar que estas dos partes se juntaran. Entonces, al ocurrir eso, si hubiese ese, por así decirlo, juntamiento, ¿verdad?, esa unión, ya no serían topológicamente equivalentes. ¿Por qué? Porque la deformación lo que tiene que causar es que puntos próximos se mantienen como puntos próximos y puntos lejanos siguen siendo puntos lejanos. Si nosotros tomamos el cinco y lo cerramos, ¿qué va a pasar? En los dos extremos que no están juntos, esos puntos son topológicamente lejanos, por así decirlo. A la hora de unirlos, ¿qué pasó con esos puntos? Se volvieron cercanos y no se mantiene esa topología, esa parte invariante. Por lo tanto, ya al cerrarlo va a tener un orificio y eso lo que va a generar es otras superficies que ya no son de topología o de género cero. Y ahí es donde vienen las de género uno. Entonces, por ejemplo, en el caso de... Vamos a ver, ¿por qué nos sale aquí el toro? ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de lo que denominamos un toro, que es una dona, el toro tiene un agujero, él es de género topológico, uno porque posee un agujero. De él podemos formar diversas figuras. Por ejemplo, la taza, una llave, siempre y cuando no se unan esas extremidades de acá, ¿verdad? O el nueve. Todas siguen teniendo en común que tienen un agujero. Yo puedo pasar a partir del toro, realizar ciertas manipulaciones y obtener cualquiera de esas otras figuras. Ahora, tal vez se preguntarán ¿por qué una taza si la taza tiene un agujero? La taza en realidad tiene dos agujeros, en realidad no tiene dos agujeros. Lo que tiene es una curvatura. ¿Ok? Para que ese agujero tendría que traspasar completamente la figura. Entonces, por eso, podemos pasar de un toro a una taza y sigue siendo de género uno en ese caso. También tenemos de diversos géneros, otro ejemplo, son las que son de género topológico dos, como por ejemplo el toro de dos asas que es el que vemos allá y de ese podemos realizar diversas manipulaciones al igual que antes y obtener estos otros ejemplos, por ejemplo, este pedacito de queso con dos agujeros, ¿verdad? Un trofeo o una taza con dos asas. Nuevamente, el trofeo y la taza lo que tiene es una curvatura como para hacer ese tipo de profundidad pero aún así no traspasa la figura, por lo tanto, sigue manteniendo dos agujeros al igual que el toro original que serían las asas, ¿verdad? Las agarraderas de la taza. Bien, ¿esta otra parte la ha dicho usted? A la topología también se le llama geometría cualitativa porque básicamente lo que estudian son las cualidades de los objetos que se mantienen al realizar diversas modificaciones o deformaciones en la figura, como por ejemplo la geometría lo que estudia es si la figura tiene agujeros o no, que esa es la parte de lo que es el género de la figura, ¿verdad? Si tiene borde o no o si está formada por varias componentes. Esencialmente, si posee borde o no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de la esfera, tenemos ahí que la esfera no posee borde, su contorno es sin bordes, el toro no tiene borde pero tiene un agujero y esta otra taza que tenemos ahí sin agarraderas posee borde que es la parte exterior de arriba. Igual, si pensamos en un rectángulo, el rectángulo también posee borde. Si pensamos, por ejemplo, en un cilindro, el cilindro posee dos bordes ¿verdad? Son ciertas características que al realizar modificaciones topológicas deben mantenerse para que las figuras sean topológicamente equivalentes. Entonces, lo que les estaba diciendo de la parte del cilindro, el cilindro tiene dos bordes que serían estos dos de acá y tiene dos caras, posee una cara exterior y posee una cara interior. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en un cilindro tomamos el cilindro y lo cortamos? Sostenemos acá, un toque así. Ahí está, ¿verdad? Cortamos el cilindro, obtenemos esto. Pregunto, serán topológicamente equivalentes este cilindro a este rectángulo. ¿Por qué? Ok, esa sería una característica, la otra sería que topológicamente estos dos, estos puntos que tenemos acá son puntos próximos. A la hora en que cortamos la figura y estiramos, los puntos que eran próximos en esta figura dejan de ser puntos próximos. Por lo tanto, topológicamente esas dos figuras no son equivalentes. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tomo este, que era el cilindro, y hago un movimiento de 180 grados, obtengo esta nueva figura? ¿Sí saben cómo se llama? La famosa cinta de Moebbels. Ok. Entonces, vamos acá con la cinta de Moebbels. Por aquí tenemos varias cintas de Moebbels. Vamos con estas dos y nos falla. Pregunto, ¿serán estas cintas de Moebbels topológicamente equivalentes al cilindro que teníamos ahora en el inicio? Esa es una buena pregunta. Exactamente. En este caso, la cinta de Moebbels posee una cara en comparación a la que tenía el cilindro que poseía una cara exterior y una cara interior. Es decir, si nosotros nos movemos de un punto a otro sobre la cinta de Moebbels, vamos a llegar exactamente al mismo punto sin necesidad de hacer ninguna traslación en las caras. Por el tipo de cinta surge esa característica. Entonces, no sé si alguno quiere ayudarme. y van a ver el centro de la figura. Como una línea. Sí, ponerla si quieres en el... Exacto. Y van formando una línea. Ponen el palo, empiezan a jalar la cinta y que se mueva justamente sobre... Exacto, lo que estás haciendo. La jalan y van a ver que se va realizando el movimiento, se va realizando el movimiento y se llega sin necesidad de alzar el palo justamente a alguno punto de donde salimos. ¿Listo? Ok. Ok, entonces vean, ella salió... Ah, pero aquí todavía te va a cortar. Vamos a ver. Si seguimos, continuamos. y volvemos al mismo punto sin necesidad en algún momento de alzar el palo. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con el cilindro que teníamos? Por ejemplo, si pensamos en una hormiga que se traslada... ¿Listo? ¿Sí lo hago? Gracias. Si pensamos en una hormiga que se traslada, sobre el cilindro, si la hormiga se está trasladando en el interior del cilindro, la única forma de que la hormiga llegue es que se haga un agujero y llegue al otro lado. Ok. Contrario a lo que sucede en la cinta de movios. Si una hormiga empieza a caminar de un punto y se traslada sobre la cinta de movios, ella va a regresar exactamente al mismo punto. Eso está muy lento. Perdón, es que está un poco lento. Ok. Ahí tenemos el ejemplo. Esa es una de las características esenciales que tiene la cinta de movios y eso se trata igual de topología. Ok. A esa se le llama la cinta sin fin y es básicamente el símbolo que se utiliza para el infinito. Por eso es que tiende a utilizarse como símbolo infinito una cinta de movios porque es como una cinta sin fin. Ustedes se mueven de un punto a otro y siguen continuando con el recorrido infinitamente. Y entonces en ese caso como yo me muevo de un punto a otro sin necesidad de realizar ningún movimiento se dice que este tiene una sola cara. Por lo tanto no es topológicamente equivalente al cilindro. Ahora bien, ¿qué pasa si por ejemplo yo tomo el cilindro y lo corto por la mitad? ¿qué se forma? Se formarían dos. ¿Qué pasa si yo tomo la cinta de movios y la corto por la mitad? ¿Se formarán dos? Vamos a ver. Esa también es una situación interesante que pasa con la cinta de movios con respecto a lo que pasa con el cilindro. Acá se lo creo. Estamos desarrollando la motora fina a los seis años. Estamos devolviendo los seis años a la motora fina. No fue quinto, pero bueno. Lo que se forma es otra cinta de movios. O sea, sigue el infinito. Sigue manteniéndose una sola figura. Contrario a lo que pasa al cortar el cilindro que se forman dos cilindros por separado. Ahora, ¿qué pasa si en la cinta de movios más bien hacemos dos cortes? Cortamos la cinta en dos partes. ¿Qué se formará? Vamos a ver si se formará. ¿Qué se formará una sola? ¿Otra cinta de movios? Sí. Con dos dobles se saca. Eso es lo interesante. Por eso es que cuando uno es el concepto infinito es muy interesante porque es seguir. ¿Qué es infinito? A veces la gente dice ¿qué es? Y cuando uno da cursos de cálculo y trabaja con el concepto infinito cuesta, cuesta entenderlo. El concepto no es fácil. No es fácil entender el concepto infinito. Y vemos que, por ejemplo, es lo que hacen las hormiguitas. Seguir y seguir y seguir sin parar. Exactamente. Como dijo el profesor Murillo, un ejemplo que podemos encontrar, por ejemplo, ahora, la cinta de movios es usada en muchas formas. Desde la ropa, las mujeres, cuando usan, ahí existen... En estas... Bueno, ahorita recuerdo el ejemplo de estas pastillas que toma uno después de los 45, las de calcate, que son de calcio. El símbolo que trae es una cinta de movios. Entonces, en el mercado, la cinta de movios es muy utilizada por la particularidad que tiene del movimiento que da la figura. Igual, a veces, estos ponchos que hacen, hay ponchos que hacen para mujeres que lo que traen es la forma de una cinta de movios. Igual, en blusas, algunas aplicaciones... No se lo esperaban. No se lo esperaban. Entonces, ¿qué se forma? Se forman dos cintas de movios pero estas están unidas por un lazo. Eso es lo que se forma detrás. Y así sucesivamente conforme más fuertes vayamos haciendo. En la banda de los aeropuertos, nosotros las vemos líneas porque lo que vemos es ese pedacito donde van pasando las maletas. ¿Qué hay detrás? Los cintas de movios. Y así podemos encontrar cantidad. Si usted, la arquitectura está llena de cinta de movios y sus aplicaciones. Entonces, es algo muy, muy interesante, ¿verdad? De un concepto tan simple. Eso es uno de los ejemplos por aquí traemos otros de lo que es la parte de topología de experimentos. Ahora, hay una parte interesante que queremos trabajar. Esperemos que nos alcance un poquito el tiempo. La topología, como le dije al principio, nació como ese análisis de la situación, de la posición de los conceptos geométricos. Entonces, cuando usted trabaja y comienza a investigar un poquito de aplicación de topología, lo primero que se va a encontrar es con las famosas pompas de jabón, que no es lo mismo que una bomba de jabón. Las bombas y las pompas son distintas. Yo pensé que eran sinónimos y no. Una es con aire, otra sin aire. Pero no vamos a meternos mucho en las definiciones formales de eso. Ven que interesante algo tan simple y con lo que hemos hablado con la parte teórica. Cuando nosotros introducimos un alambre en el agua que es jabonosa y los traemos con cuidado y vamos a intentar verlo porque el problema es que las pompas de jabón es caprichosas. Muchas veces con los abanicos nos pueden provocar un poquito. Traer con cuidado tenemos... No, no, vamos a intentarlo. Dice así. Entonces, cuando introducimos un alambrito con una forma y en la baldecito digamos con jabón, jabón especial, ¿verdad? Jabonosa obtenemos una superficie superficie que se agarra el alambre y se dice que el alambre ese es el borde de la superficie lo que hablaba la compañera cuando vimos el borde. Bien, por ejemplo, vea que interesante yo tengo ese círculo que está ahí ¿verdad? Para no trajimos todas las actividades por el tiempo pero por ejemplo si yo cojo es interesante cogemos un alambrito lo metemos aquí en esto y le damos vuelta se va a mover entonces de una superficie ya tenemos volumen interesante, ¿verdad? bueno algo que tiene que ver con las transformaciones que el niño ocupa puntos equivalentes puntos iguales muy bien ahora bien esta película de jabón que ahorita vamos a ver por la fuerza de cohesión interna que tienen las moléculas que la forman tiende a tener el área mínima posible algo interesante las pompas de jabón ¿ustedes saben cuál es el grosor que tiene una burbuja de jabón el grueso? 20.000 veces más delgado que el cabello 20.000 veces más delgado ¿y por qué será siempre redonda? o bueno esférica ¿por qué? ¿por qué no busco otra? porque la figura que tenga volumen y superficie mínima es aquella que ojalá no tenga aristas no tenga bordes ¿cuál sería? la esfera entonces la esfera es la figura geométrica con volumen con menor superficie claro ahorra energía cualquier transformación en la naturaleza ocupa energía y naturaleza sabia naturaleza ahorra energía no la desgasta entonces por eso es que busca la bomba de jabón en forma redonda ¿ya? entonces por eso es que dice así que siempre cuando se forman figuras geométricas a través de pompas de jabón siempre el área que vamos a tener es el área mínima y eso creó todo un estudio en la matemática profundo que inclusive en actualidad los arquitectos tienen que trabajar mucho en eso porque es un concepto geométrico y matemático muy profundo de nivel fuerte en cuanto a calcular la superficie porque no es tan sencilla ok entonces esa superficie mínima que va a formar las burbujas de jabón es lo que se va a llamar como superficies minimales y vamos a tener una propiedad demostrada en 1882 que dice una pompa de jabón tiene siempre la menor área posible que usted puede imaginarse ese es un principio que vamos a trabajar y dice este eso que tenga la menor área dice va a ser el motivo por el cual las superficies que obtenemos como pompas de jabón se les da el nombre de superficies minimales y ahí comenzó la topología a tener un peso fuerte y una aplicación fuerte ok interesante algo de historia en a finales del siglo 17 en 1883 por ahí más o menos un poquito antes el físico suizo Belga plató observó que ciertas superficies minimales se pueden realizar físicamente siendo la forma que adoptan la película jabón que se apoya en el contorno en alambre fijo lo que vamos a hacer ahora motivado por eso es lo que hoy se conoce como problema plató es decir aquí queda un poquito corrido es decir para cierta curvatura C que está en R3 existe una superficie S con un área mínima cuya frontera es C ese principio tan bonito plató lo creó voy a explicarle algo interesante en la técnica de la conestudia de matemática plató era físico también verdad ahí lo dice y le observó el sol a los 29 años comenzó a observar mucho el sol de forma fija a los 40 quedó ciego y la teoría de lo que se llama las superficies minimales la creó ciego le pidió a su esposa y a sus hijos que hicieran actividades con las pompas de jabón y ellos se los iban describiendo y él en su intuición fue creando esa teoría pueden imaginarse el nivel de extracción que pudo haber hecho esa persona ok las topologías homeomorfas entonces podemos decir hacen referencia a superficies distintas pero topológicamente equivalentes como acabamos de ver por ejemplo un helicoide es homorfa a un plano un helicoide es por ejemplo quería mostrarlo pero no nos funciona una figurita es que si nosotros metemos un resorte muy denso y lo metemos en la bruja de jabón se va a hacer una película alrededor como una espiral eso topológicamente es un plano dice que si yo lo estiro es un plano o por ejemplo el catenoide que es esta figura que se forma digamos con dos circunferencias con la pompa de jabón ese es topológicamente equivalente homorfa mecánicamente ¿a quién? a una circunferencia por ejemplo algo interesante vamos a ver si es caprichoso si yo meto esta media luna ¿verdad? se forma la media perdón pero ese es jabón es el aire no se moja la mano es por la mano es por la mano que está que grande ok aquí está la media luna ¿verdad? muévala ¿qué pasa si yo llego ¿qué pasa con la superficie? cambia pero el contorno es el mismo las propiedades topológicas de la media luna a pesar del movimiento que se está haciendo ahí nos está se está dando a partir de la media luna otras figuras que siguen conservando las mismas propiedades topológicas son topológicamente equivalentes aquí tenemos varios ejemplos vamos a ver si nos da chance de ver algunos otros por el tiempo tenemos un cubo bueno esto bueno esto que lo sacalo se forma de esa figura si en ella tiramos un poquito de aire se forma un cubo dentro se puede hacer el mismo se puede hacer el mismo ejercicio si tiráramos aspiráramos una bombita cae y lo que va a hacer la figura es a partir de las por así decirlo aristas que se forman ¿verdad? ella va a buscar la superficie de menor área en ese caso por venir de un cubo lo que se va a formar dentro es otro cubito es que es un poco complicado si todavía no hemos descubierto bien la fórmula para que el jabón nos dé para hacerlo así dentro se forma un tetraedro exacto esta se hace curva porque está formada por tres superficies que se juntan y porque uno hace la curvatura para minimizar la energía esto es lo que Plató comenzó a darse cuenta en superficie minimal cuál es el área mínima que se puede tener ahí ese se rompió eso lo hago yo toma ven que interesante este otro el de este otro se forma es aún un por así son figuras que topológicamente hacen referencia al mismo objeto visualmente salen como objetos distintos a los nombres pero desde la parte de la topología son equivalentes o sea estamos hablando del mismo objeto porque se mantienen esas características invariantes por ahí tenemos otra que es un poquito más complicada no sé si nos saldrá voy a intentarlo de esto se puede informar cualquier cantidad de figuras ¿verdad? esperemos no quedárselas debiendo porque esta es un poco más elaborada no tiene que sacarla así es un poquito caprichosa el agua jabonosa no no voy a intentarlo por última vez voy a intentarlo por última vez en esta figura por la clase de contorno que son dos pirámides de base cuadrada lo que se forma con el agua jabonosa es una rosa de los vientos pero es un poco complicado o sea hay que tener cierta agilidad ahí con el movimiento de las manos vamos a ver si no se las quedamos debiendo creo que la voz creo que la vamos a quedar subiendo hoy porque es caprichosa una última suavecito no 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 si es la consistencia del jabón necesitamos que quede un poquito más espeso para que la bomba se mantenga más estable entonces no tiende a reventarse lo que pasa es que hacer esta parte de la fórmula del jabón no es así como agua y jabón de lavar ropa verdad o sea tiene toda una es como una poción mágica verdad si toda una ciencia exacta para poder hacer que se mantenga porque ocupa que sea lo suficientemente fuerte para que restista la resistencia de lo que es el aire si no salió del todo la rosa de los vientos porque falta que se unan ven que lo que sale es un este pentágono dentro tienen que unirse en todas un hexágono perdón tienen que unirse todas las las aristas o sea todos los vértices del hexágono para que se forme la rosa de los vientos teníamos como 15 minutos de ensayo verdad ahí está ahí está no voy a romperlas de abajo porque después se rompe del todo pero uno rompe las burbujitas de abajo si quieres nada más caminas ya para hacer el cierre rapidito Jorge Jorge no se mueva no se mueva bien es que era muy tímido no se permitía bueno lo que van a hacer es verla por donde por donde está grabado y así podemos crear mucho muchas las pompas de jabón son caprichosas verdad y a veces si estuviéramos en un lugar menos menos ventoso tal vez menos aire tal vez por la puerta se lo garantizo que se hacen más figuras y hay más figuras podemos hacer toros podemos hacer cualquier cantidad de figuras hexágono y todo eso claro necesitaríamos bastante práctica se puede hacer cinta de móviles con las pompas se puede hacer cinta de móviles entonces para cerrar vemos que todo lo que decía Peayet en el fondo tenía cierta razón todas esas transformaciones el niño lo adquiere y necesitamos hacer eso algo que quiero dejar claro es lo siguiente nosotros muchas veces hacemos la matemática en una pizarra pero la matemática no está solamente en la pizarra la matemática está aquí hecha en las transformaciones y que los niños lo ven entonces no es solamente sin matematizar hacer matemática también es jugar con esto la idea de nosotros era ver que no solamente lo que está en un libro es matemática también está en nuestro entorno y ojalá que les haya Gustavo la siguiente estaba 10 entonces se queda poco tiempo pero entonces se ha sellado por favor gracias gracias